Este es el lugar para todas ustedes. Y Padre de bondad, para entregarte nuestras vidas por manos de María, aquí junto al altar. En tu bondad nos santificas, somos tu pueblo santo, hermanos de verdad. Envía a tu Espíritu, Señor, a esta celebración, seamos uno en tu amor. Este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar de mi amor, mi jardín, mi eterna posesión. Este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar de mi amor, mi jardín, mi eterna posesión. En torno a ti nos reunimos, aquí donde nos amas, en santa gratuidad. Aquí donde nos haces niños, que alegres entregamos nuestro pequeño andar. A mi Padre te agradecemos, porque las almas juntas te pueden agravar. Y en un solo corazón, en esta celebración, te podemos amar. Este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar de mi amor, mi jardín, mi eterna posesión. Este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar de mi amor, mi jardín, mi eterna posesión. Gracias.